La radio es el más personal de los medios, por eso si el tema no te interesa, si la música no te gusta, si los anuncios te resultan aburridos, no los entendés, si notas excesiva producción comercial, si el humor no tiene gracia, si notas poca claridad en el sonido, quédate con nosotros. Estás en el aire de la frecuencia con imagen sonora, real, viva y espectacular. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das de vuelta. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en un programa más de Todo Vuelve. Aquí en abastoradiotv.com.ar y en FM99.5MHz. Desde San Martín para toda la zona norte. Cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Y todo vuelve, y todo vuelve por todos lados, estamos aquí escuchando la radio mientras nos estamos levantando algunos, otros, ¿qué sellovio? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? Llamanos al 15-325-76581 y fíjate, a ver, o al aire, para salir al aire, no tenemos hoy, no funciona el teléfono para salir al aire, no importa, 13-325-76581. No, 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 no. Y es para mandarnos un whatsapp también. Ah, ¿qué le haces más compañía? En la presión técnica de puesta en el aire, el fantasma. Y quien te habla, Martín Enríquez. Pues quizás hoy con Abastito, el niño más mimoso de la radio Y cosas, cosas que han pasado en la semana Que he pasado en la semana, han pasado un montón de cosas Pero vamos a escuchar un poquito la cortina, vamos a ver Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve Cuando haces el mal te vuelve Y si das amor también Y mientras el operador busca el tema, busca el tema para deleitarte Para que vos tengas un poco ahí de música en tus oídos Mientras te estás levantando Vamos a ver, señor operador, si lo tiene ahí a mano, si le voy a dar una mano Te cuento de que ya hay gente que se está comunicando Como Graciela, Susana, de San Martín Que están escuchando la radio Así que bueno, señor operador Vamos con más de un poco de música A ver qué pasa, señor operador A ver si está por ahí 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 Este video de comunicación Aquí tenemos la máquina media La entusca, vio bien, la entusca Pero mientras que el operador la pone a acelerar un poco ahí la máquina Te cuento que bueno Estamos en Abasto Radio TV Tenemos el FM 99.5 Y nuestra video de comunicación es el 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 Y también se sigue comunicando Ah, ¿quién es la idea y la producción de este programa? Más que producciones Sabía que faltaba algo, che Y hoy, hoy, hoy está lindo Hoy está lindo para ir a pasear Con el novio, con el marido O vas a saber con quién, ¿no? Y bueno, estuvo lindo Después vamos a pasar en esta hora Un par de cosas de programa De la radio Vamos a hacer cosas de recuerdo Y podríamos ir, ¿no? Con algo de recuerdo A ver Sí, qué lindo El recuerdo Las cosas de recuerdo Qué lindas que son, ¿no? ¿Cómo estás, eh? Cada día más linda, eh Oiga, Chirola Sí ¿Usted no cree que debe tener algún problema Con respecto a qué? ¿Te acordás? De Cecilia ¿De todas las chicas le gustan? Sí La verdad que sí Sí ¿Cómo es que no se ha casado? Bueno, nunca creí necesario Para tomar un gaso de leche Con crearse una vaca, ¿no? No, bueno No, no, no No es tampoco No es tampoco el caso Pero Eh Entre nosotros Sí ¿Sigue el asunto este de Cecilia? ¿Le siguen mandando flores? No, no, no No queda bolquilla ¿No? No, no Voy a agarrar con la Con la del Gino ¿Con Luisa? Sí Es otro estilo de persona Que Cecilia, ¿no? Sí, Luisa es este Inteligente No, Cecilia también es inteligente ¿No? Me regiero cuando hace las Las entrevistas, todo Se las ve muy inteligente Sí, claro que sí Que era Chirola Y ahora A escuchar Un poquito más para acá, ¿no? A Charlie García Con este tema Que dice así A ver 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Aquí pasamos Lo que vos pidas Lo que vos quieras Al 15 3 2 7 6 5 8 1 Tenemos también Whatsapp Llámanos, dale O me danos un Whatsapp Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor Porque no hay nadie Que me pierda Si sea Porque no hay nadie Que yo quiera ver No veo televisión Ni la revista No veo ya nada Que no pueda hacer Por eso yo no voy en fe Voy en avión No necesito a nadie Para nadie A nadie De nuevo Voy en tren Voy en avión No necesito a nadie Para nadie A nadie De nuevo Cuando era niño Nunca fui muy listo Tocaba el piano Como un animal Yo sé que algunos Piensan que soy mixto Pero yo tengo personalidad Yo soy de la cruz Del sur Y ahora no vamos a poder Ni ir Ni en subte Charly Porque el subte Ahora aumenta A 7 pesos con 50 A partir de julio Se nos va el subte A 7 pesos con 56 Si viajas en subte Chao Perdimos todos Hay que viajar al colectivo Ni en colectivo Aquí te compras una bicicleta Sale más barato Che Cuantas cosas raras Que han pasado hoy Eh Buah Esta semana No hoy Justamente hoy No Un montón de cosas Nuestro presidente Hizo resucitar A Belgrano ¿Vio? Ah Era un disfrazado De Belgrano Pensé que lo había resucitado Mirá Que bien Che Que bien Que bien Que idéntico Era Igualito Que falta Respeto Che Si Si En vez de ser La juguera bandera Dijimos Se puede Dijeron los chicos Que raro Abasto Abasto Radio TV Te está Acompañando Ajá Y FB No me interviene Son 5 También Esta Música ¿Cuál? Ah Mirá Que bueno Para aquellos Que se levantan Aquella gente Los abuelos Para el abuelo Que vos Estás ahí De otro lado Preparando el mate Escuchá Escuchá Que te invita Fuegos de artificio Irrumpieron la noche Marcando el comienzo Del último carnaval La gente bailaba Reía Cantaba Saltaban alegres Para festejar Me fui entreverando Entre tantos Gentío Y así poco a poco Te pude encontrar Me fui entreverando Entre tantos Gentío Y así poco a poco Te pude encontrar Amor 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 De una noche De carnaval Amor Que nunca Pude olvidar Cuando ese beso Casi robado Todo mi cuerpo Hizo vibrar Amor 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 De esa noche De carnaval Aquí te espero Hasta el final Aunque demores La vida entera Sabes que siempre Me voy a amar Que lindo Que lindo Y este viernes Estuvo bueno Los cambios la vida En Abasto Real TV Estuvo Salta Violeta El muchacho este Juan Manuel Escasiota Que te invito Te invito La verdad Que está bueno El espectáculo Estuve escuchando La nota que le hicieron Ahí en Nos cambió la vida A Juan Manuel Escasiota Y a Ximena Y este domingo Y este domingo O sea hoy Y el domingo Que viene En el cubo Que está ahí Justito a la vuelta Del shopping En Abasto Vas caminando Por la calle Del costado En Abasto Y ahí Vas a ver enseguida En el cubo ¿Dónde están Las calles Todos los teatros En Abasto ¿Vio? Bueno ahí va Y ver un espectáculo Buenísimo Pero no solamente Para chicos Para grandes también Y está Salta Violeta Que lindo Che Que lindo tema Y ahora Cambiamos el ritmo Ah bueno Que salte a la puga Maestro Si si Ah mirá Que buen tema Este hit Igual es que no le salte a la puga Maestro Que estoy loco Pues ya no puedo entender La gente está tan dura Que ya no se puede creer Voy buscando Algo no me importa qué Que tengan al lado Algo que al menos Venga bien Cruzando la esquina Te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina Ahora si Es solo estéreo Vamos a tener el programa Hoy Todo música rock nacional Vamos a trabajar Con el rock nacional Y te vas a contar Muchas cosas Como por ejemplo Y un montón de cosas Por ejemplo Mirá Son una noticia Media rara Y media increíble Para mí ¿No? Vos que opinás Llamanos al 15 3 2 5 7 6 5 8 1 O mandarnos Un whatsapp O un mensaje De texto Y Decime Hay una nota En el diario Que dice Que una persona Murió en el cine Viendo Esta película Una película De terror Murió de paro cardíaco Llegó Pero no en el cine Sino murió Yendo para el cine Antes Llegando al hospital Pero cuando el médico Quirió hacer la tosia De esa persona Que estaba muerta El cuerpo Misteriosamente Desapareció Oh Y entonces Estaba muerta Esta persona Realmente O le agarró Un pequeño paro cardíaco O se durmió Y cuando se despertó Se levantó De la camisa Y se fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Se fue o no se fue? ¿Se desapareció? ¿O se fue a la casa? La verdad que no entiendo La verdad que no entiendo Esas noticias Este Increíble Conjuro 2 Estaba viendo La película Conjuro 2 No recuerdo bien En el cine Pero Esa es la idea De ¿Cómo puede ser Que una persona Hose a muerte? Y cuando va el médico A ver a la persona Que está muerta En la camisa El cuerpo Desaparece Que barro Estuvimos festejando El día de la bandera ¿Qué tal? Qué lindo El día de la bandera Qué día Qué semana Semana larga ¿No? Corta Esta fue Porque fue Un fin de semana Largo Domingo Lunes Sábado Viernes Sábado Domingo Lunes Cuatro días Se vi a la pepa Qué bien Qué bien Bueno Algunos trabajaron ¿No? Como por ejemplo Nosotros acá En la radio Trabajamos las 24 horas Del día Y todos los días Y bueno Hay que hacer producción Hay que hacer muchas cosas Este Investigar cosas Eh Es buscar la música La música La música Que vos pedís Del otro lado Al 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Como este tema Que pidió Jorge Jorge De Garín Que te pasa Que te pasa Que te pasa Escuchá Y ahora Y ahora estoy esperando Y ahora estoy esperando Esperando por ti No sé por qué De ti mi amor Si pudiera olvidarte Sería mejor 99 99.5 99.5 En cualquier lugar Y radio Abasto Te presenta Los acanches De El Fantasma Ahí viene Ahí viene Que talco Que engancho Que dishoque Que dishoque Lo encontró También en todos lados Este pibe Claro Le mete ahí Cositas Para que vos No lo grabes Que se yo Que le andás A ver que le pone En serio Bien, bien Para que Youtube Nos mandamos ahí Al ángulo derecho Tomá Youtube ¿Por qué Youtube? Porque este tema Este programa Va a Youtube También lo podés Escuchar Las veces que quieras Cuantas veces quieras Toda la vida Que quieras Hasta que vos Bueno Hasta que vos No estés más Podés escuchar Todos los programas De Todo Huele En Youtube ¿En dónde? En el canal Abasto Radio TV Abasto TV Perdón Abasto TV Me dice el acá El operador Gracias Ni yo se cuida Yo sé que Trabajo en la radio Y acá la producción Se encarga de todo De subirlo Todo Y hablando de Caribe Sur Le vamos a dedicar Este tema A Ana De Ingeniero Mawish Ahí nomás Acá nomás Cerca de José Luis Suárez Te tomás el tren De Ingeniero Mawish Y saludas A Ana Ana Que le gusta Que le gusta Caribe Sur Que le gusta El fantasma Che la conocés vos Al fantasma A Ana Si Ah mirá vos que bien ¿A este tema ¿A este tema le dedicas a Ana? Bueno A ver que tema le dedicas Que enganche Ah le enganche le dedicaste Ok Vamos a escuchar un poco de muchos de noches Al menos Al menos sé que Yo porque amo Necesito distensión Todo estéreo eh Que lindo A ver que más Que como viene el enganche Se está comunicando la gente Al 15 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 En vivo Una hora de diversión Una hora de música Y hoy Tendremos Rock Nacional Ya a partir del próximo programa Vamos a tener un par de notas Notas que le vamos a sacar A otros programas Eh Permitido ¿No? Lógico ¿No? Notas que se puedan Se puedan pasar por Por acá Por la radio Y con permiso Lógico Vamos a pedir Autorización Para poder Pasar esa nota ¿No? Prófugos Sudestéreo En la 99.5 Y en Radio Basta TV Que enganche Che Que el bar Cada vez está mejor Está aprendiendo Y podemos ir a pasear ¿No? Después te digo Dónde Hoy es domingo Un montón de lugares Eh A la tarde A la mañana Al mediodía Después de comer Hasta que sale El sol Cada sensación O sentir vulgar Una sola cosa Un solo lugar Un recuerdo Más que pasajero Será como empezar Otra vez De cero Cada corazón Merece un amor Y está perdida Solo en medio De la ciudad Soy el que lo piensa Por los dos Hasta que sale El sol No importa El problema No importa La solución Me quedo Con lo poco Que queda Entero En el corazón Me gustan Los problemas No existe Otra explicación Esta sí es Y ya estamos Tocando un poco Fondo Y bueno Seguimos Seguimos Compartiendo Más música Y Jorge Nos pidió A ver Este tema Que nos pidió Jorge Jorge ¿De dónde sos? No nos pusiste Pero pidió Este tema Que suena Así De esta manera Se había llamado Un Jorge ¿No será el mismo? De semana No se dice No a ver Y sus derrotas Vos vas pagando Nadie que entienda Esa de tu herida Solo la noche Se hizo tu amiga Y los violentos Aún no se sienten Quizá te azoten Cuando te encuentren Sobre su vientre Estás parado Te toco el tiempo Que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que un buen trago No viene mal Cuando pega la vida Con tanta sed A ver Enganche Bailaré, bailarás Bailar otra vez Que los otros Te van a ver Que un buen trago No viene mal Cuando pega la vida Con tanta sed Esta es la música Que vos escuchás En tu radio Este domingo Por la mañana Por mediodía Ya estaba casi a mediodía Preparando la comida Mamá haciendo la ensalada Papá el asado Bailaré, bailarás Bailará otra vez Que los otros Andalas de día Comprate un par de helados ¿No? Con este frío ¿Qué helado vas a comprar? Hay gente que come helado ¿No? Chocolate granizado ¿No? Ah, qué rico Chocolate granizado Ahora hay que tomar Helado de café Pero Cali El lago Cali Le tenés que inventar Ahora Gracias, gracias Marcela De Vicente López Siempre nos llama ella Siempre nos escucha Qué linda la música Nacional que están pasando Gabriela también De la zona de Martínez Mirá que bien Qué bien Gracias Gabriela Y ahora Uy, qué te paso Y bueno Después de comer ¿Terminaste de comer? No, todavía no empezaste A la una Un y pico También terminaste de comer Te vas al paseo de compras De ahí De José Ron Suárez Después te tomás el tren Te vas No sé qué sé yo A Palermo Caminás un rato por ahí Con tu señora Tus hijos O a una plaza Jugar la pelota Con el pibe Hay tantas cosas Para hacer O te podés ir A Cibersión ¿Por qué no? Cibersión Que está en la vela Márquez 24-49 24-49 Bien 24-45 24-45 Me está diciendo El operador acá Ahí 24-45 De Avenida Márquez O Juan Manuel de Rosas Como quieras llamar Ex Márquez Y ahora se llama Avenida Juan Manuel de Rosas Casi 190 ¿Qué más querés? Todos los datos te doy Ahí en Cibersión La mejor atención Y de hoy Por su dueño Seguramente Está ahí al cero Atendendote Y sacando fotocopias Y qué sé yo ¿No? Todo lo que vos le pidas Es tan amable Es tan amable Es tan servicial Que Es falta que te ponga La fórmula roja Nada más Acordate Cibersión Y ahí Ahí nomás Está Desactivado ¿Qué? No hay publicidad Voy acá Voy acá Señora Operador ¿Qué le está pasando? ¿Qué le pasa? Mi amigo A ver ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? ¿Algún problemita? Yo ahí Voy a dar la mano Suba un poquito La música A ver Pudimos echarlos Hacerlo de siempre Pudimos ser héroes Por una vez No lo ves Y bueno Y bueno Creo que ya está solucionado El problema El problema del fantasma Acá Que tenía Que enganche Che Bueno Seguimos recorriendo Donde podemos ir a pasear Alrededor de las 6 de la tarde Te vas para 5 y media 5 y media 5 de la tarde Te vas para Te vas al tren Ahí en Joséán Suárez Te vas gas En Urquiza Te vas al subte Te vas gas En Carlos Gardel Vas a Al costado del shopping Y vas hasta el cubo Llegas al cubo Y de ahí En el cubo A ver si tengo La mala adhesión Acá A ver La mala adhesión Podemos cuidarnos Alguna vez A esta vez Todo se consigue Acá la producción Mirá que rápido Que consiguió La dirección Del Teatro del Cubo El Teatro del Cubo Está en la calle Salaya 3093 Ciudad Autónoma De Buenos Aires O sea Acá va En Labasto Sí, claro Justo ahí A la vueltita De Labasto Está el cubo Es un teatro grande Donde va a estar Juan Manuel Escaciota El hijo de Salta Beleta Exactamente Y va a estar Con Salta Beleta Haciéndole un homenaje A Carlos Escaciota Que es el padre Con Y va a estar Con su hermano Y su mujer Haciendo un reportaje Te acordás Que cuando Estaba Escaciota Con Bájame Nome a la cortina De Cachita A ver Ahí Te acordás Cuando estaba Salta Beleta Vos A los papás Contrar a tus hijos Quien era O googlealo O pasarlo por YouTube Que había Un payasito Chiquitito Muy chiquitito Que estaba Siempre Tomado de la mano De Salta Beleta De Carlos Escaciota Bueno Carlos Escaciota Ese chico Que ahora es grande Se llama Juan Manuel Escaciota Y hace El día 26 Hoy 26 de De ¿Cómo se llama? De junio De este mes 26 de junio Hace El homenaje A su papá Y el domingo que viene Creo que a las 7 Después te voy a pasar bien los datos Después te voy a pasar bien los datos Vamos a Quizás tener una nota El domingo que viene Con Escaciota Una nota Que la vamos a hacer Seguramente Y Vamos a ir al teatro Claro que sí De acá Ya vamos a comer Cuando termine el programa Vamos a comer algo con el fantasma Y vamos a ir con el fantasma Y con el hijo del fantasma Y no sé Que se yo Agarro a un chico a la calle Y lo llevo yo también Aunque pueden ir los grandes también Ojo Aclaremos Es un espectáculo De este De payasos Y crón Crón son los Digamos como Payaso Actor O sea Es El payaso Del payaso del teatro Actúan Hacen sombras Hacen Tipo circo ¿Vio? Pero no el circo que te dan en la rosada Que no, no Ese no Es un circo para que vos te diviertas No para que vos te aburras Y ese circo que Quizás Que se yo Vaya a saber Que pasa ¿No? Bien Seguimos con la música Señor operador ¿Qué le parece? Dedicado para El dueño del circo de acá De 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 San Martín De No, perdón De Capital Federal Que no sé decir Donde está el circo ese Pero Vos sabés dónde Claro que sí Para salir Seguro Ahora me pregunto ¿Con qué plata, no? Hay que ahorrar un poquito Y Escuchame Vas al teatro No sale tan caro Más caro Será ir a comer afuera Aparte Si vos vas al teatro Te divertís un rato Te despejás un poco Lo que te pasa en la semana De sacar los problemas Está bueno ir al teatro Che Vamos a traer Siempre Acá en Todo Vuelve Algún actor Algún artista Siempre hacer una nota Por ejemplo El domingo que viene Vamos a hacer un par de notitas Vamos a traer noticias ¿Eh? Dichas por periodistas Vamos a traer Este Anécdotas Y gente Que quizás Encontremos en la calle Que se yo Está armando Una Una producción La producción Terrible Los dioses Resplandecen Hoy Es el día Perfecto Aparte Vamos a pasar Parte de De programitas Que para que vos Puedas escuchar Este Radio Bastos Los días de la semana También Si te gusta Que se yo No se La ciencia Si te gusta La música Si te gusta El tango Entonces Vamos a pasar Pedacitos De algún programa De Por semana Un pedacito De alguna notas Que hayan hecho En la radio Y ahora También transmitimos Por YouTube ¿Eh? Podés Podés Cuando Entras a la radio A bastorredetv.com.ar Vas a Al lugar De Donde dice Exteriores Y ahí Vas a ver La peña Del sábado 18 Y vas a ver La peña De ayer Que estuvimos Que después Te cuento De un ratito ¿Eh? Es el día Perfecto Todos Hablan De eso Carrusel De los sueños Corrientes Pequeños Es el día Perfecto Nos quitamos Lo puesto Colondrinos En pleno Corteo Hechicero Y bueno Vamos a ver Cambiar un poquito El ritmo Pero por un ratito Nomás Vamos a pasar Un poquito El clima De lo que hubo Ayer En la En la peña Señor Operador Que le parece ¿Eh? A ver Estuvo Yolange Estuvio Carlos Córdoba Estuvo también Todo folclore Estuvo ayer Muy lindo Hubo un poeta Y bien Escuchamos un poquito Lo que pasó ayer A ver Escuchá Y va a haber Más Y va a haber Más peñas Esto es lo que pasó Este fin de semana El sábado Qué lindo Qué lindo Qué lindo Que canta Solange Solange Arce La luna Sobre del monte El luz brillante Te desparrama Que baile La teletita Dulce y fragante Como las flores Qué lindo Qué lindo Hermoso Hermoso Canta ella Y bueno Después de todos los artistas Estuvo lindo Se recaudó Muchas cosas Para Entre ríos Para llevar Para llevar a los inundados Que ya está bajando el agua Y bueno Pero igual Está Por eso mismo Está bajando el agua Hay mucha Hay mucha Muchos microbios Y hay que limpiar Se han donado Mucha lavandina Sábanas Frazadas Donaron Bueno Comestibles También Alimentos no precederos Fideos Arroz Polenta Así que bueno Gracias a todos Los que han ido A colaborar En la Peña del Chacho Y todos los sábados Puedes ir No a colaborar Pero sí a comer Y con entrada gratis Ahí en las cañitas Guarda Qué lindo Qué lindo Y creo que ahora Yo abrí los domingos Para los artistas Plásticos Para aquellos Que son Artesanos Así que guarda Se viene La Peña Artesana Con música Y todo Música en vivo Todo Pero Para aquellos Que pintan Que hacen Este Escultura Este Van a poder tener Un espacio de domingos Ahí en las cañitas Eh Qué tal Bueno Basta de música De folclore Por hoy Porque lo habíamos prometido Música Este Hay Música nacional Habíamos prometido En el día de hoy Así que Aunque el folclore Es nacional Por qué es nacional Por qué es nuestro Por qué es de la nación Es Es argentino El folclore Va Ahí está El folclore Yankee También El folclore De todos los países Folclore Que significa Música y cultura Y somos difusores Del folclore Y Hablando de folclore Queremos agradecer Queremos agradecer A la gente linda Del hotel 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 Panamericano Que nos invitó El día jueves Y no pudimos ir Por problemas De Ah Mandamos a alguien De producción Ah Bueno Igual Tenemos que agradecer La invitación A la fiesta del poncho En realidad No es la invitación Es la invitación De la presentación De la fiesta del poncho Que se hizo En el hotel Panamericano Ahí en La Valle Al 500 En Capidad Federal Lógico Cerca del obelisco A una cuadra del obelisco Este Y bueno Estuvimos Estuvimos Yo estuve El año pasado Este año Le tocó a otro Estra con la reina Con la princesa El año pasado De este Bah Si El año pasado Yo estuve con la del ante año pasado Y no sé Si todavía No hay Material No hay nada No No se comunicó La persona Que fue ayer Pero Calculo que si Y se hace Calculo Se hace en Catamarca Este año No Ah Se hace en Catamarca Bien Se hace Entonces El año pasado Se hizo en Junín Y ahora se hace en Catamarca Entonces La fiesta del Poncho Y hace frío O sea Que Ponete el poncho Dale gas Que hace frío Che Dale gas Pero tu estrella No está más Se la llevó La mañana Arde la ciudad Arde 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 de frío Arde A ver Se engancha Señor Operador Uy que lindo tema Che Esto es Exclusivo De Radio Basto Y BB 99.5 Estos enganches Del Fantasma Que tal 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Se comunicó Mucha gente Y ya te estamos diciendo Porque ya no estamos Por Por ir Que el silencio Se adueñara Me quedaba Sin hablar Y ahora Sé que No sos mía La culpa La tuve yo Ah Se comunicó Carlos Verón Mirá Acá tenemos El El Saludo De Carlos Verón Porque Él se había ganado Dos entradas Che No es Aparenta De entradas No hay sorteo Hoy Producción Yo pensé que había Ah Porque Se va turnando Domingo por medio Hay sorteo Bien Entonces Para el próximo domingo Hay sorteo Que bien Que bien Bueno Te decía que Se ganó Carlos Verón Dos entradas El día De Domingo pasado Y Queremos agradecer Entonces Quería Él Agradecer A nosotros Ahora Ahora Si Entendieron El día Porque Que iba a agradecer A nosotros A nosotros A él Si Por llamar Blas ¿Cómo nos vamos a agradecer? Él quería agradecernos A nosotros Para Este Por haber Hacerle ganar Vos saliste Sorteado Ganaste Y Te llevaste a dos entradas Y él dice Que le gustó Mucho Muchísimo Le gustó Así que bueno Saludamos Saludamos a la gente Linda De Noches porteñas De Tiago Que de Radio Abasto También Que Después vamos a pasar Parte también Que muy pronto Van a salir notas Ahí en ese programa Este Va a haber muchos Artistas también Bien Más que producciones La producción de este programa Y de algunos programas Más también Y vos del otro lado Claro que sí Que también armás el programa Él del otro lado 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Ahí armás el programa Y pedís Este tema Que va a sonar ahora De esta manera Ok ¿Vos querés un operador? Que lindo tema Che Que lindo tema Una belleza Y a María A María De De la zona De Villa Ballester Gracias por llamar Y que está lindo El programa Dice Gracias No nos dice Que va a comer No nos quiere invitar Hay nadie Que nos quiere invitar A comer Que va No nos betray No Debemos Estar Lugo Si no Eh No 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 O No No Y ya nos queda poquito, ya nos queda poquito, 10 minutos se quedan. 8 minutos para llamar, para llamar y seguir pidiendo algunos demitas enganchaditos de acá de Fontana, hoy Música Nacional. Esa vez que me está extrañando, mientras te cuento que vas buscando algún tema el operador o llamás vos, te voy contando de que me extrañó que no hay más tanta gente durmiendo en la calle. Entonces un día, el otro día pasé por un lugar donde un amigo que ve ahí, por la zona donde había mucha gente, por la zona de congreso, por la zona de, sí, de zona céntrica. Cuando dormían ahí en todas las zonas docente, o sea, microcentro. Y le digo, che, vos sabés algo de toda esta gente que se murieron, qué pasó. No, lo llevan a una casa con la habitación, con todo para, con un montón de dormitorios para, pero ¿dónde está la casa? ¿Cómo se sabe? No está en ningún medio eso. ¿Cómo la gente se entera? ¿Cómo está la comunicación hoy en día? Qué bárbaro, che, yo no me he enterado, si no me acuerdo, me entero por mi amigo, no te puedo informar a vos de por qué no hay más gente, algunos hay, va, no tantos. Para mí que, algunos quisieron ir, otros no, o estar siendo limpio ya de a poco, porque no te olvides que el año que viene hay elecciones, que como hay elecciones, entonces, estás tapando un par de agujeros, ¿vió? ¿Qué va a hacer? Estás escuchando Todo Vuelve en abastoradiotv.com.ar y en 99.5, tu radio, tu radio amiga, la radio que vos siempre la llevas con vos. Ambas radios están en duples en este momento y ambas radios están saliendo por celular, por web, por FM. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? ¿Cuántos medios tenés para escucharnos? Por YouTube. ¿Qué tal? Más que eso, por favor. En YouTube vas a ver una nota que se le hizo acá en la radio, este, dos notas se le hizo por ahora. Estuvo en la radio el día, el día viernes, estuvo en la radio el día miércoles. Se le hizo una nota, aparte del delenco de Juan Manuel Escaziota, eh. Buen muchacho. Y qué parecido que es el padre, che. La verdad que es parecidísimo. Soda estéreo otra vez. Porque ya no estamos yendo, entonces está repitiendo y repitiendo, mi amigo. Está cansado, es un emperador. Y hoy es domingo, hay que descansar, ¿no? ¿Vamos a descansar? Y ya nos queda poquito, eh. Ya nos queda... ¿Hay llamado o no hay llamado? ¿Están entrando? ¿Están notando? Va, de verdad, esperamos un ratito, a ver. No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar roces secretos Y aquel amor, que música ligera Mira vos, se comunicó Fabiana, che. ¿Sabés dónde es? De España. Nos está escuchando de España. ¿Y sabés por qué radio está escuchando? Por la FM 99.5, eh. Trasó la radio, trasó la computadora, mejor dicho. Dice que tomó la... La... La página... Me interesa abrir el canal de Radio Abasto, porque entró en la página de Radio Abasto, entró al portal. De que hay el portal de radios que armó Radio Abasto, con todas las radios que transmiten y retransmitimos. Y bueno, y así, este... Encontró FM 99.5 y dice, a ver, ¿qué hay acá? Y no sé, con un enganchó. Después dice, ah, están saliendo por dos lados. Claro. Claro que sí. Así que un saludo muy grande para vos, chiquita. Y Susana, Susana también, pero esta es de San Martín, es más cerca todavía. Nos está escuchando y... Con su hija, Ayelen, y dice que está muy lindo el programa, así que... Gracias, eh. Y gracias... A ver. ¿Cómo es que dice? Ah, no dice, gracias total, les decía ahí en el final, en el último recital. Y ahora, este tema, lo pidió Francisco, de Villa del Parque, para vos. ¿Dónde están tus sueños vivos? ¿Dónde está tu vida? Toda esta gran mentira nos pone al revés. Durante la semana te puedo contar que nos podés mandar noticias, nos podés mandar cosas que pasan en tu barrio. Notas que vos quieras que hagamos, material para el colegio que podamos conseguirte, este... A... Nuestro Facebook, que es... Abasto Radio TV, nuestra página de Facebook, o sea, que es... Facebook.com, barra Radio Abasto TV, y entras en nuestra página, y si no, tenemos también a... Nuestro Twitter, que es... Arroba Radio Abasto, mirá que es fácil. Tenés nuestro WhatsApp, 15-325-7-6-5-8-1. 15-325-7-6-5-8-1. Perdón, Franco, eh, que estamos pensando el tema haciendo un zapateo americano acá. Y tenemos que ir despidiéndonos, eh. Todos los llamados que entren, o estén entrando, ya, este, quedarán para el próximo programa, apenas empezamos, eh. Queremos agradecer a todos los que nos han llamado, a los que nos han escuchado, y recuerden que... Bueno, hay que ir a pasear, hay que salir a pasear, no quedarse encerrado en casa, porque... Es domingo, el domingo es malo para quedarse encerrado en casa, así que... Mejor, salgamos, caminemos, y empieza la feira del libro, eh, a partir del 11 de julio. Ahí por Chacarita. Y a partir del 16 de julio, en Tecnópolis. La feira del libro infantil, claro que sí. Del 16 de julio hasta el 31 de julio, en Tecnópolis. La feira del libro infantil, para que vos lleves a tu hijo ahí. Vamos a estar ahí nosotros, también, este, haciendo notas. En la feira del libro, en la de Tecnópolis. Entrada libre y gratuita, dice. Ojo, eh, guarda. No es como la feria internacional del libro que hay que arpar ahí. No, no. La feria del libro infantil es gratuita. Como el año pasado, que se hizo en la escuela, en el colegio de Orrego, ahí en cerca de Chacarita. En la calle de Orrego, no me ocurre la altura. Pero andá mejor ahí a Tecnópolis, que más grande tenés para recorrer. Eso sí, lleva plata porque hay libros baratos para los chicos, eh. También me pasan un par de precios, este, la gente de la prensa. Y hay libros baratos, eh. No, oh, que digamos, ay, que librazo, que, uy, que bueno, pero... Tienes para pintar, tenés, para los chicos más chiquitos. Cuentos. Está bueno, está bueno. Así que te recordamos. A partir del 16 de julio, entonces, en la, en la, en Tecnópolis, vamos a tener la feria del libro, que ya se está inaugurando, eh. En julio, 11. Y como siempre, nosotros, eh, gracias a la SADE, que es el sindicato, la sede de escritores de la República Argentina. Eh, la SADE, y después tenemos amigos ahí en la fundación del libro. Así que agradecemos a todos ellos que nos están mandando información. Para que nosotros les podamos mandar la información a nosotros, a ustedes, y que, este, puedan ir a la feria del libro, y a todas las cosas que hace la feria del libro, y la fundación del libro, claro que sí. Saludamos también a nuestra amiga Sonia, vecina de acá de la radio, eh, también, eh. Saludamos a Sonia, que, que le gusta toda la música argentina y nacional, y por eso dedicamos esta, este tema, que pasamos toda la música nacional, y de su época, claro que sí. Y la música no pierde de, es, esa, es, la época, o sea, la música siempre es música, este, la música, se escucha, no es vieja, no existe la música vieja, porque, la música vieja, no, no existe, para mí, es, tampoco fuera de moda, que ya, digamos, está olvidada. Y los temas olvidados, vamos a tener un bloque de temas olvidados, aquí en la, en, en todo vuelve, eh. Así que, a partir del próximo viernes, vamos a tener un montón de cosas, malo que pase en la semana, lógico, ¿no? Y así, de esta manera, nos estamos yendo. ¿Nos vamos con la cortina? Ah, nos vamos con estos temas, con el enganche de, a ver, el enganche. Quiero un enganche, a ver. No, no vamos, no vamos ya, estamos yendo, entre siete días, volvemos de vuelta, aquí por la 99.5, Tu radio amiga, tu radio, la que vos llevas a todos lados con vos, la 99.5, volvemos, entonces el domingo que viene, como hoy, a las 12 del mediodía, y estamos en cada hogar tuyo, dentro de 7 días volvemos, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí con nosotros, y ahora vamos a tu casa a comer algo de lo que habrás hecho, siéntense a la mesa, coman, y como les digo siempre, y los saludamos siempre de la misma manera, paz y bien para todos, y nos vamos con este enganche, con este enganchecito y nada más, nos vamos, hasta el próximo domingo, a las 12 del mediodía, con más todo vuelve, ¿En dónde? Aquí, en tu radio amiga, en FM 99.5 y en Abasto Radio TV, chau, 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 chau. Te enciende mi ser, misteriosa mujer, con tu amor sensual, cuánto me das, es que mi sueño sea una verdad, dame tu alma hoy, hace el ritual. Te manda el mundo, donde puedas soñar.